Daniel, pico y pala fantasma, gracias por invitarme Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo reto descubrir Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Llegaste a mi en una etapa de mi vida Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrir Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Yo que las puertas de mi herido corazón en mi herido corazón Pero no puedo acercarme a ti Gracias por ver el video.